Música Libérulas acarician las caléndulas inauguran una brújula que guía a rimas estrújulas y zumban su aleteo es bella música que llena de aire la guitarra y para mí es como la salvación del alma que todo lo que ve lo canta que opone a la injusticia cartas de fe para estar de pie aunque arda y si que arde Música Libérulas desenfundan flores suicidas para minorar la tétrica destrucción de metaestética y zumban con un diminuto genio llenan de dientes la guitarra y para mí es como la asunción del karma y la belleza se hace un arma y quita a los malos su calma y su ley de la estupidez y el alma que todo lo que ve lo canta y opone a la injusticia cartas de fe para estar de pie aunque arda el alma que llorando sangra que todas las heridas guarda porque no sabe decir que no al amor y el alma que sabe el diablo cuanto guarda que todas las heridas sangra porque no sabe no ver el alma que todo lo que ve lo canta y opone a la malicia tazas de té para bienvenir el alma ah 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 oh ah ah Ah, ah, ah Aplausos